¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Mirad Perdonad, aquí estoy con el catarro Voy a hacer Un lomo en En salsa de almendra ¿Vale? Gracias, os voy a mostrar Aquí tengo el lomo Este es el taco de lomo Tiene aproximadamente un kilo Más o menos Necesito almendra Esperad, os voy a decir Las cantidades que las tengo que anotar Un kilo de lomo 150 gramos de almendra De almendra cruda 200 gramos De nata de cocina Mirad, ¿veis? 250 Un caldo de carne No tenía caldo de carne Y he echado agua con una partida de pequerín La tengo que calentar para que se derrita, ¿eh? Que es que no lo he calentado todavía Sal Pimienta Sal que está aquí La pimienta Aquí está Una cucharadita de mantequilla Que está aquí también Aceite de oliva Que está aquí Y una copita de brandy No tenía la copita a la mano Y digo, bueno, pues aquí ¿Veis? Más o menos Porque este vaso es un poquito más grande Pues echado como media vasita O de copa de vino De amave, de brandy Bueno, voy a encenderla Voy a parar el momento que voy a encender la olla, ¿vale? Un segundito Bueno, ya tengo la olla puesta Encendida, ¿vale? Ahora yo iré diciendo Lo que voy a ir haciendo Venga Es que aquí pone la olla Cerca Un chorroncito de aceite, ¿vale? Lo coloque en un chorreón ¿Vale? Le he quitado el aceite de medio Vamos a encender la olla ¿Veis? Vamos a darle A menú sofreír Sofreír El proceso de cocción comienza Y vamos a poner lo que es el lomo ¿Vale? Vamos a ponerlo ya No pasa nada que no esté caliente el aceite Vamos a ponerlo ya Que era su momento que ponga la tapa De la cámara En posición ¿Veis? Hoy me vais a ver en pijama, chicas Jejeje Hoy es domingo Y no quiero estar Hasta luego la tarde Que no vayamos a Al pueblo Jeje Estoy aquí con la ¿Veis? Voy a darle unos grados De tempera Ah, está a tope Ahora mismo Bueno, voy a dejarla a tope Que está a 200 grados Y ahora cuando me parezca Vamos a sellar el lomo Vamos a sellarlo de Por hora y por otro ¿Vale? Miren, se enganquilar La campana Ahí está Porque está el día hoy Hoy está el día nublado ¿Veis? Vamos a echar un poquito de agua Que tengo no sé Que sé Vamos a esperar Que se caliente un poco ¿Eh? Vamos a esperar Que se caliente un poco Y ahora cuando se caliente Ya muestro ¿Vale? Venga Para que no salga El vídeo tan largo Venga Espera un momentillo Que te cuena con qué Ahora vuelvo Al final Al final puesto En menú horno ¿Vale? Sale En menú plancha Perdón Sale en 3 minutos ¿Vale? A 180 grados Lo voy a dejar ahí ¿Vale? Venga Voy a parar Y ahora cuando esté un poco Sellada el lomo Vuelvo y os lo voy mostrando Venga Ahora Bueno chicas Aquí no sé si lo vais a poder ver Yo ya he sellado un poco la carne Un poquito Voy a añadirle ya Lo que son las almendras ¿Eh? Mirad ¿Veis? A ver si lo podéis ver aquí Espera Que ponga esto un poquito Más para atrás Ahí está Ahí está Yo tenía que quitar la temperatura Porque Esto saltaba como que ¿Eh? Porque como está Ni caer en hornos En plancha Voy a ponerle un sofreir ¿Veis? Está saltando Voy a ponerle un sofreir Mientras Ahí está Vamos a sofreir un poquito Las almendras ¿Eh? A ver Hay que sofreir un poquito La almendrita Luego le añadimos Luego le añadimos El brandy Y cuando se rapore El alcohol Le echamos el caldo De carne ¿Vale? Bien caliente La mantequilla Cerramos la otra Y a calentar Lo que es El caldo Lo voy a calentar Lo voy a repetir Vamos a mirar Las miembras ¿Eh? Bueno vamos a esperar Que se haga las miembras Ya la vuelvo ¿Vale? Venga Bueno Chicas Ya está las almendras Un poco doraditas ¿Eh? Así que le voy a añadir El brandy ¿Vale? Que está aquí Para que se lo lleve Apurando ¿Vale? Vamos a dejarlo Un poquito ¿Cómo huele esto? ¿Cómo huele? Voy a dejarlo Un poquito Para el sana ¿Vale? Una vez que se evapore El alcohol Ya he dicho Que le echamos El caldo de carne Bien caliente La mantequilla La cucharadita de mantequilla Cerramos la olla ¿Vale? Y la ponemos En el menú Dicen carne Pero como Mi olla no trae En el menú carne La voy a poner En el menú ¿Vale? Para que lo sepáis Porque yo tengo La olla modelo La olla M modelo F Acordarse Aquí ya tengo El caldo Caliente Le he retido A la pastilla ¿Veis? No sé si lo veis bien ahí Ya está calentito ¿Veis? Espero que se haga Esto de maravilla ¿Eh? Ya Lo veremos A ver qué pasa ¿Cómo huele esto? ¡Mmm! Mientras las almendras Y el cuñal ¡Mmm! Está lloviendo Ya tenía que cerrar la ventana Bueno yo creo que esto Hasta atrás Tiene un poco A de nada que lo tengo fuerte Lo tengo a 200 grados ¿Vale? Le voy a añadir Le voy a añadir El caldo Y la mantequilla ¿Vale? Venga Voy a quitar La mantequilla Ahí que se la está moviendo Le echamos la sal Y la pimienta La pimienta La que tengo La de Mercadona Ya sabéis ¿Eh? Pero da igual La que tengamos ¿Vale? La que tengamos En casa Chica Ni más ni menos ¿Vale? Venga A ver Después amaré Un poquito A ver A ver Un poquito Bueno Vamos a cerrar La olla ¿Vale? Vamos a cancelar El menú ¿Vale? Y ahora le vamos A poner A ver 30 minutos Durante 30 minutos Menú Menú Horno ¿Vale? Venga Menú Horno 30 minutos Perfecto Y le voy a dejar Temperatura 140 140 Si 140 Bueno Vamos a dejarlo En 160 ¿Vale? Venga Ahí está El proceso de cocción Comienza El proceso de cocción Comienza Voy a parar El vídeo Y cuando esté La carne Ya haya terminado Los 30 minutos Vuelvo ¿Vale? Venga Hasta ahora Ah Que lo he dejado En En Con la pesa Abierta ¿Vale? Que no Le he puesto pesa ninguna ¿Vale? Venga Hasta ahora Bueno Como ya estáis viendo Ya ha terminado ¿Vale? Bueno Vamos a darle a cancelar Cancelar Vamos a intentar De abrirla Jeje Uh Pues no No, no, no Jeje Vamos a esperar un momentillo Que no quiere que la abra No quiere que la abra Espera un momentillo Voy a parar esto Y ahora vuelvo ¿Vale? Venga Al final Al final No sé si se ha vivido Como me ha dado cuenta Había puesto la La pesa En posición cerrada Y he tenido que Que sacar el vapor Por eso no sabía la olla Jeje Las cosas del directo ¿Eh? Pero vaya que no pasa nada ¿Eh? Ya sabe que no pasa nada Por eso Ya estoy viendo Que ni se ha quemado Ni nada de nada Voy a mostrar Como ha quedado El caldito El hace un momentillo ¿Eh? A ver si lo podéis ver Que no se empañe La cámara ¿Vale? Lo voy a poner para acá No me quiero No quiero que me veáis Jeje Vamos a ver Vamos a ponerlo En guiso lento Guiso Guiso Vamos a ponerlo En 140 140 grados Le vamos a añadir La nata ¿Vale? 200 mililitros Una cajita ¿Vale? Lo que es una cajita Vamos a dejar Que se caliente bien Que se Mezcle bien Los sabores Y todo Y ahora cuando esté ya Bien hecha La nata Y la salsa Pues cogemos Sacamos el lomo Y batimos Lo que es La nata Con lo demás ¿Vale? Con las almendras Y la salsita Que ha quedado ¿Eh? Venga Voy a dar un Meneito Que se mezcle bien ¿Vale? Y ahora cuando ya esté Todo batido Y todo regladito Venga Ahora vuelvo Venga Bueno chicas Aquí ya estáis viendo El resultado Ahora lo cogeremos Y lo cortaremos En rodaja ¿Vale? Lo que es en Fileteada Ya tiene la nata echada La salsita ¿Eh? Ya tengo La salsa de almendras Molida A ver si lo veis bien Que no sé Como voy a poner ya La cámara La verdad ¿Eh? Mira ¿Veis? Mira que buena pinta Esto huele Que no vea Vamos Y aquí tengo ya El resto de la salsita En el bol Echado Para cada uno Echando La cantidad que queramos ¿Vale? Bueno pues nada Pues espero Espero que os guste el vídeo Ya sabéis Ahora nos haremos En filete ¿Eh? Venga Hasta ahora Venga besitos Hasta el próximo vídeo Ya me ponéis abajo en comentarios Que os ha parecido la receta ¿Vale? Venga chao Que tengáis buen domingo Venga besitos Bueno que se me olvidaba Se me olvidaba decir Que ya lo podéis acompañar Con lo que queráis ¿Vale? Con una verdura Con unas patatas Echando en el horno Como queráis ¿Vale? Eso ya está En el gusto de cada uno Venga ¿Vale? Estamos de acuerdo Eso ya ustedes hacéis Lo que ustedes veáis Una verdurita De acompañamiento Una patata Lo que queráis ¿Vale? Venga Chao Bueno chicas Aquí ya está Hecho filete Mira que pinta ¿Eh? Mira que pinta Tiene esto Más rico Con su salsita De almendra Puesta en lo alto ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué me decís ahora? Y ya está Ahora Acompañadlo Con lo que queramos Y ya está ¿Vale? Venga Hasta luego Besito Chao ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video.